Ana, Juan Pedro, no tiene que ver fundamentalmente con esto, pero hay un comunicado urgente de la Federación Industrial de la Provincia de Santa Fe. Hay preocupación por el normal abastecimiento de insumos industriales, ¿sí? Si bien los piquetes y los retenes, como el que estaba Almudena, fueron levantados en territorio santafesino, hay preocupación por parte de la Federación de Industriales de la Provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta la llegada de materia prima para las unidades industriales, con un pedido a las autoridades nacionales y provinciales para que por vías administrativas y judiciales se garantice el derecho constitucional al libre tránsito. Esto sucede por los retenes en las rutas. Deberíamos pedir también que se respete el derecho constitucional del libre tránsito por calle Paraguay al 700 también, ¿no? ¿Nos vamos a las rutas ahora? Sí, el panorama en las rutas, en la autopista Buenos Aires, veíamos recién algo, nos contabas con las imágenes del dron, un caos, una cantidad de camiones impresionante. ¿Cómo es la situación ahora? Y ahora acaba de finalizar ese periodo de 15 minutos por hora en el que permiten que pasen los camiones, hace apenas unos minutos terminó, y para que se hagan una idea de las demoras que genera este tipo de retén, el primer camión que estaba esperando para pasar ahora en estos 15 minutos, llevaba alrededor de cuatro horas esperando sobre la autopista para poder llegar a destino. Bueno, eso es lo que nos decía el primero de los transportistas. El panorama ahora es el siguiente, están preparando ya el almuerzo, de hecho algunos camioneros, algunos transportistas, estacionaron su camión acá sobre la banquina y les trajeron carne y algo de pan a los que están manifestando acá en este lugar. También les cuento que hablamos con Gendarmería y con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque recordemos que estamos en territorio bonaerense, y lo que nos decían es que acá no hay ninguna orden para negociar, como pasó en Villa Constitución, por ejemplo, y que se levante el par. Aquí no hay orden de ningún tipo, sino controlar el tránsito y mantener este corte hasta que decidan los manifestantes. Nos vamos a acercar a algunos de los transportistas que se están manifestando acá. Un mediodía, te vi recién que llegaste con el camión, lo estacionaste, trajiste la carne, te uniste al paro... No, no soy yo, no, no, no. Parecido. ¿Te voy a bajar del camión? Estoy acá, estoy acá, sí, sí, sí. ¿Y cómo viene? ¿Hay alguna novedad? No hay ninguna respuesta de nada. ¿Y ahora siguen con el paro, el corte del autopista? Seguimos esperando hasta las 2 de la tarde a ver qué novedad tenemos y después vemos cómo seguimos. Y si a las 2 de la tarde no hay ninguna novedad, ¿qué van a hacer? Vemos lo que dicen los delegados y bueno, y ahí los delegados irán a ver cómo seguirá y nosotros seguimos ellos. ¿Hay posibilidades de que a las 2 levanten el corte, por lo menos hasta el lunes? No, no sabemos nada todavía. ¿Las 2 va a ser la hora clave? La hora clave, sí. ¿Por ahora nada? Nada. Veíamos que cortaron después de los 15 minutos que permiten que pasen camiones, pero algunos pasaron, les permitieron el paso a un par más. No, no, es por seguridad, no queremos que esté nadie acá por los autos que van a pasar. Nada más. Bueno, el panorama nos lo contaba a las 2 de la tarde, es el horario límite. A esa hora se comunican con los delegados para ver si hay alguna novedad y decidirán si continúa este corte en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de San Nicolás o si lo levantan, como ha pasado en los bloqueos que había en la provincia de Santa Ferreitero. Acá lo que nos decía la policía, la gendarmería, es que no hay un pedido a la justicia para que haya una orden de desalojo de este corte y que tampoco hay orden para negociar con los manifestantes si se levanta, como pasó en Villa Constitución. Es el panorama que tenemos en este momento, ahí va gendarmería por la banquina. También, como el resto de los vehículos livianos que veíamos pasar, utilizan la banquina. Utilizan también la colectora, hasta hace un rato eran muchos los autos que elegían la colectora para poder llegar a San Nicolás. Teniendo en cuenta esta larga fila de camiones, son varios kilómetros, reiteramos, entre San Nicolás y Teobal, aproximadamente, donde están la mayoría de los camiones, donde si vienen desde Rosario se van a encontrar ya este bloqueo y las demoras y la dificultad para pasar con el auto. También hay que señalar eso, no va a ser fácil, tienen que elegir la banquina si se puede, porque también hay algunos camiones que dejan parte del vehículo sobre la banquina para dificultar más el tránsito. Entonces, ese es el panorama, lo que tenemos ahora acá. Si les parece, vamos a intentar acercarnos al grupo de camioneros que hay del otro lado, para ver qué nos cuentan, teniendo en cuenta que son los que quedaron ahora varados, los que están esperando, que pasen unos 40 minutos aproximadamente para poder circular de nuevo libremente hacia allá. porque ya finalizaron esos 15 minutos, cuando finalizan se ponen todos los manifestantes delante del camión que tiene que pasar y dicen hasta acá, basta, y ahí es cuando termina esta flexibilización que se da cada hora. Pero, como escuchaban, hay pocas posibilidades de que se levante el paro, acá son mucho más tajantes que lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Es el tercer día de protestas, de cortes de la autopista. Lo que decía Sergio también está provocando preocupación en algunos sectores, también en el sector agroexportador, como se comunicaba ayer, la diferencia entre los camiones, claro, la industria también. Hola, les pregunto, ¿de dónde vienen y a dónde van? Ah, no, yo estoy acá, yo estoy en San Nicolás. ¿De acá? De acá de Rosario, ahora mismo. ¿Y a dónde vas? A Buenos Aires. ¿Cuántas horas llevas esperando? Tres horas ahora. Tres horas. Sí. Y esperando 40 minutos más, más o menos, para poder pasar, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo ves este tipo de protestas? Está bien. Está bien. Así le da mola a ellos, un poco. Un poco. ¿En tu caso sos propietario o camionero? Soy chofer. ¿Chofer? Sí, sí. ¿Pero tuviste, por ejemplo, problemas para cargar gasol? Sí. ¿Dónde? En todos lados. En todos lados. Sí, en todos lados. Vemos muchos choferes, muchos camioneros que pasan y tocan bocina como mostrando el apoyo a esta propuesta. Y lo que pasa es que si no se pasa esto, no se va a acomodar más. Esto tiene que, de una vez, acomodarse porque no podemos estar tirados a la calle todos los días. Tanto ellos como nosotros que somos choferes. Estamos todos los días tirados por 50 litros de gasol. Lo saben ellos, sabemos todos nosotros. Y todos los días es lo mismo. Todos los días. ¿En tu caso qué carga llevas? De todo. De todo. Ah, vacío. Ah, vacío. Para poder seguir viaje hasta Buenos Aires. Vuelve a casa. En este caso, otros vienen cargados. Pero ahí escuchamos que, de alguna manera, apoya esta protesta, este pedido de soluciones. Porque sufre las consecuencias de la faltante de gasoil en las rutas. Bien. Depende cómo te agarre cuatro horas, más o menos la demora, ¿no? Hasta llegar ahí a que te dejen pasar para adelante. O sea, tenés cuatro horas de Rosario, como salió este muchacho, hasta llegar a San Nicolás. Más o menos, más o menos. Otro que habías hablado vos también, Almudena. Gracias, Salmo. Nos quedamos trabajando ahí en el lugar. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del deporte.